Viver digital, tecnología para cada colombiano. Bueno, mi nombre es Carlos Augusto Santos, soy docente de la básica primaria de la Jornada de la Mañana del Liceo Nacional Antonio Santos del Distrito Capital. Mi nombre es Yanny García, soy magíster en Educación de la Universidad Externado de Colombia y trabajo actualmente en el Liceo Nacional Antonio Santos en la Jornada de la Tarde. Mi nombre es Lilia Cristina Moreno, soy docente y coordinadora en encargo del Liceo Nacional Antonio Santos. En un mundo competitivo y globalizado, el docente tiene que estar al día en las últimas tecnologías virtuales. Esta estrategia guiada por el Ministerio de la STIR y de la UNAD nos permite a los docentes nacionales de Colombia entrar en esta tecnología para implementar estrategias pedagógicas que mejoren la calidad educativa. Las nuevas generaciones requieren unos procesos de aprendizaje diferentes y nosotros como docentes debemos estar actualizados y debemos promover esas nuevas formas de enseñanza y aprendizaje en nuestros estudiantes. La certificación digital es muy importante porque cumple una función social, alfabetizar a todos los muchachos en los nuevos usos de las TIT, hacerlos ciudadanos del siglo XXI. Hemos generado nuevas competencias, aprendemos a trabajar con nuestros estudiantes de forma interactiva, generamos blog, generamos nuevas formas de participación de estudiantes y padres de familia a través de la página web del colegio, cosa que permite dinamizar el trabajo dentro de la institución y nuestros procesos también como docentes. El manejo del computador como una herramienta, los programas, las páginas de internet, el acceso a las redes sociales y la implementación de mucha pedagogía tecnológica virtual para implementar con nuestros alumnos y cambiar el estilo de la TISA al manejo virtual o al manejo del computador o de las tabletas. El trabajo lo veo como un trabajo más eficiente, un trabajo más en línea, un trabajo donde los alumnos muchas veces les dan herramientas a los docentes porque hoy el mecanismo de los jóvenes y de los niños está más actualizado en el lenguaje informático. Eso permite la fluidez pedagógica y los conceptos y los contenidos y los temas se hacen más asequibles al conocimiento de los muchachos. En estas certificaciones adquirí competencias que me facilitan mi trabajo en el aula, en el contexto y en el quehacer cotidiano de mis estudiantes, como la creación de proyectos de aula, fomentación de proyectos de Leo, fomentación también de páginas, blog, de juegos interactivos con los niños y un aprendizaje más interactivo. Gracias al Ministerio de las TIC y a la UNAD, ahora accedo, uso y me apropio de las tecnologías de la informática y soy un maestro digital. Agradezco a la UNAD y al Ministerio de las TIC que nos permitió a todos los docentes capacitarnos para hacer nuestro trabajo mucho mejor cada día. Viver digital, tecnología para cada colombiano.